¿Qué tan fácil es buscar y encontrar empleo? El segundo, entorno de trabajo, es decir, la facilidad para generar empleos, mejor remunerados, empleos formales y jornadas laborales que cumplan con las 48 horas semanales. Y el tercero, beneficios laborales, es decir, acceso a pensiones y aseguramiento de salud. Durante la última edición del índice, ningún departamento tuvo un puntaje del 100%, lo cual significa que no existe una ventaja absoluta. Todos tienen aspectos en los cuales mejorar. Ninguno es el mejor en todos los indicadores considerados. Es normal estar rezagado en algunos aspectos, pero es preocupante cuando se está rezagado en todos, como ocurre en PUNO. El departamento no destacó en ninguno de los pilares evaluados, con resultados por debajo de la media en todos. El peor desempeño es pertenecido al pilar de beneficios laborales, y eso se debe a que en realidad PUNO reportó la segunda tasa más baja de afiliación a pensiones de los trabajadores del departamento durante el año pasado, donde apenas el 16.7% de los empleos estuvieron afiliados a algún fondo de pensiones. Estamos hablando de casi 700.000 trabajadores que no hacen a pensiones tan solo en PUNO. Lamentablemente, PUNO también registró la menor cobertura en materia de acceso a seguros de salud en trabajadores. En detalle, solamente el 73% de los trabajadores del departamento reportó estar coberturado por algún sistema de seguro de salud. Ese es un resultado problemático, porque en otros departamentos la cobertura supera el 90% inclusive. Además, a diferencia del resto de los indicadores del mercado laboral, aparentemente es más sencillo tener un mayor acceso a seguros de salud en los departamentos con elevada presencia de la informalidad, como ocurre en PUNO. Esto puede sonar un poco paradójico, pero es que en realidad, a nivel nacional, lo que tenemos es la presencia del seguro integral de salud, el CIS, que tiene como objetivo lograr una cobertura universal en la población peruana, por lo que facilita el acceso a las personas de menores recursos. Este mecanismo ha sido ampliamente aprovechado en otros departamentos, como es el caso de Huancabelica. Huancabelica es el departamento más informal durante el año pasado, pero en este departamento la tasa de cobertura del seguro de salud es también la mayor, con un 96.3%, más de 20 puntos porcentuales por encima de lo reportado en PUNO. Daniel, a ver, estos resultados son del año 2022, ¿verdad? ¿Cuánto ha, digamos, ha influenciado el tema de la pandemia? Porque en nuestro departamento, bueno, no ha sido tan rápido, quizás como en otros departamentos, superar este tema, uno, de la pandemia. Segundo, este tema de los conflictos sociales que tenemos, y tú sabes bien a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Todo el contexto en el cual ya estamos viviendo en este país, entenderás que también el departamento de PUNO ha sido uno de los departamentos, podríamos decir, que ha estado pues en el ojo de la tormenta, ahí bien observadito desde el ámbito nacional. ¿Ha influenciado de alguna manera estos temas y otros, como por ejemplo, tener, digamos, cambios de autoridades que se ha vivido en la anterior gestión, puesto que este año está empezando otra nueva gestión, ¿ha influenciado estos temas para arrojar este tipo de resultados penosamente? Claro, porque lamentablemente en este caso las consecuencias lo lleva el poblador, lo lleva la persona como incorriente. ¿Algo tiene que ver estos temas? Correcto. Todo está interconectado. Y lo que tenemos es, en primer lugar, como ya mencionas, lamentablemente la pandemia trajo consigo severas complicaciones en casi todos los departamentos. Unos que otros se pudieron recuperar más rápidos. Y lo cierto es que, producto de esto, hemos tenido un alza importante en los niveles salariales durante el último año. El año pasado, por ejemplo, el salario promedio en PUNO aumentó a 980 soles, lo cual es un incremento de 21.6%, un crecimiento elevado, a pesar que la cifra en salario todavía es relativamente baja. Y el motivo por el cual la gran mayoría de los departamentos han crecido a una tasa más o menos similar, es porque en realidad todavía quedaba par del proceso de recuperación, con respecto al severo efecto que tuvo en el mercado laboral la pandemia. Lamentablemente, a ese panorama todavía de recuperación se le suman múltiples limitaciones. Por un lado, es cierto, la responsabilidad política ha traído consigo grandes retos, sobre todo en todo el país, en la formulación de mejores proyectos de la atracción de la inversión privada, que trae consigo mejores puestos de trabajo y generación de empleo de mayor calidad. Y adicionalmente, debemos reconocer que esos últimos años se han caracterizado por el fin del ciclo de los gobiernos subnacionales y además también la llegada de nuevos funcionarios públicos. Y esto, como también lo sabemos, todos los años se traduce, es más, es algo que se contempla bastante en la economía, que lamentablemente el primer año de gestión pública de los gobiernos subnacionales se traduce en menores resultados de inversión pública porque se están adaptando, porque traen nuevas obras y lamentablemente buscan incluir sus propios proyectos y propias promesas de campaña por encima de la continuidad de los proyectos ya establecidos. Y como consecuencia, tenemos en general menores niveles de inversión en la gran mayoría de los documentos. Esto genera consigo, no solo que se dejen de lado intervenciones importantes para cerrar brechas de, por ejemplo, saneamiento o electricidad, entre ciertos aspectos, sino también considera en el proceso un menor dinamismo a la economía. Si analizamos la economía del departamento y no podemos traer mayores niveles de inversión que traen consigo la generación de mayor empleo, esto trae como consecuencia también que lamentablemente la presencia de los conflictos sociales elevados, que tuvimos una fuerte incidencia en estos durante comienzos del año, se traduce lamentablemente una menor operación de la economía del departamento, lo cual lamentablemente también acaba afectando la generación de empleos formales de calidad. Muy bien. ¿Y a qué conclusiones llegamos? ¿Qué sugerencias damos para que esta situación se pueda revertir? Quizás, no sé si este año se pueda tener algunos buenos resultados, porque ya estamos a cuatro meses menos todavía, tres meses de culminar este año 2023. No sé qué se puede, digamos, sugerir, no solamente a las autoridades, sino también a la misma población, ¿no? Porque hay una situación difícil, Daniel, que aún todavía no se nos borra de la memoria, porque aún todavía los dirigentes acá en el departamento de Puno, y eso es tan natural, ellos todavía están invocando a la realización de paralizaciones, es natural en la población y eso también es totalmente respetable. ¿Qué es lo que podemos sugerir? ¿Cómo puede cambiar esta situación? ¿Cuánta responsabilidad tienen para empezar nuestras autoridades nacionales y también las autoridades subnacionales, en este caso las autoridades regionales y las autoridades provinciales? ¿Qué tendrían que hacer o qué tendríamos nosotros que hacer como población para cambiar quizás esta realidad de tener todos estos índices tan preocupantes que nos llevan a ponernos nuevamente, ¿no?, a la palestra de tener que ser un departamento totalmente, digamos, con muchas falencias, donde la población sopesa muchos temas negativos y no podemos quizás revertir de alguna u otra manera esta realidad. ¿Qué sugerencias damos? ¿Cómo superar esto? Correcto. Si queremos mejorar los niveles de calidad de vida en el departamento y puntualmente el desempeño del mercado laboral de Puno, tenemos que tener como un claro objetivo dos aspectos fundamentales. En primer lugar, como ya les comentaba, es sorprendente que en realidad, uno, dado las condiciones que tiene, en comparación a otros departamentos con una economía y un desempeño del mercado laboral más o menos similar, como por ejemplo es Juan Cabelica, tiene resultados tan bajos en materia de exceso de beneficios laborales. Para esto, eso significa de por sí una baja capacidad de aprovechamiento de mecanismos ya instaurados que están funcionando en otros departamentos, pero que lamentablemente no se utilizan por completo en Puno, como viene a ser el CIS. Una primera lección que nos deja esto es que si queremos mejorar los niveles de aseguramiento de salud, por ejemplo, necesitamos que los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales, las municipalidades, trabajen consigo con, por ejemplo, el MinSA u otras instituciones del gobierno para facilitar la inclusión de los trabajadores a ese seguro, lo cual es relativamente posible y sencillo de hacer si tomamos como ejemplo el desempeño bancarilical. Pero también debemos reconocer que un problema que lamentablemente ha enfrentado a Puno durante varios años ha sido los elevados niveles de informalidad. Esto en parte por la baja productividad, pero que también nos implica que el departamento depende ampliamente de la agricultura. Durante el año pasado, teníamos que el sector agropecuario explicaba el 38% de todo el empleo del departamento, más de un tercio. Lamentablemente, el sector agropecuario se caracteriza por elevados niveles de informalidad. En Puno, puntualmente, la informalidad en el sector agropecuario era del 99.5%. Casi todo el empleo agropecuario es informal y lamentablemente no tenemos iniciativas considerables que busquen otorgar de mayores niveles de rendimiento de productividad a ese sector. Tenemos intervenciones, tenemos posibilidades, mejor dicho, pero que lamentablemente no se llegan a traducir por la falta de liderazgo a veces también de los gobiernos subnacionales. Recordemos que las municipalidades, específicamente para un sector tan vulnerable como lo está haciendo en esos momentos, pueden generar, bueno, mecanismos de, por ejemplo, mercados itinerantes, el acercamiento de la chacra a la olla como se vivió durante el periodo inicial de recuperación de la pandemia. Algo que funcionó bastante en muchos departamentos. Esa es una necesidad bastante simple, pero yendo un poco más al fondo debemos resolver problemas latentes, como viene a ser en muchos departamentos también, la falta de aseguramiento hídrico. Esto de cara a un panorama climatológico lamentablemente adverso que nos sugiere para los próximos meses, con la presencia de sequías en unos departamentos y también la presencia de excesos de lluvias, que se traducen lamentablemente en vulnerabilidad para los cultivos. Y esto en el marco de que lamentablemente no se invirtió a tiempo en la provisión o en la generación de proyectos que aseguren los recursos hídricos para un sector tan dependiente como viene a ser la agricultura. Y además que lamentablemente no se aprovechen las iniciativas tecnológicas y esas nuevas innovaciones que a veces propone el Midagri. Recordemos que el Midagri ya desde hace varios años ha propuesto y ha lanzado seguidas de mejor calidad, pero que su ratio de adopción es bastante bajo de muchos departamentos en bar de acuerdos de confianza. Pero si tuviéramos un gobierno subnacional o unas municipalidades que están mucho más cercanas a la población en varias ocasiones, que promueven estas iniciativas, que facilitan en la excesa, por ejemplo, esas semillas mejoradas y certificadas por el Midagri, que posee mayor resistencia a plagas, menor agua. Tendríamos mejor calidad en el departamento, en la agricultura, lo cual favorecería los niveles de ingresos de, nuevamente, cerca del 40% de todo el empleo en el departamento. Daniel, muchísimas gracias. Yo te agradezco por esta comunicación. Nosotros vamos a invitarte para otra próxima oportunidad. Vamos a desarrollar mucho más, no solamente este tema, sino otros temas. Ojalá que la Conmex también nos pueda, digamos, compartir otros temas que estén estudiando y que realmente puedan dar un panorama un poco más abierto para la población. Muchas muchas gracias. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias. Daniel estuvo con nosotros. Él es integrante de la Conmex. Está analizado esta información nosotros que les hemos dado a conocer la semana anterior. Daniel Najarro, analista de estudios económicos de la Conmex. Este estudio quedaba a conocer que Puno fue el departamento con las peores condiciones laborales en el Perú en el año 2022. Claro, y acá tiene que haber muchos factores. Ojo, no solamente podemos decir que pudo ser solo el tema de la falta de empleo. Ha habido muchas dificultades que se nos ha presentado y ha perjudicado a todos.